Vamos a jugar un ratito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hacer alguna que otra misión secundaria. Vámonos para acá. Y vamos a irnos a buscar a alguien. Investigación. Aquí tengo todas las misiones secundarias habidas ahí por haber. A ver por dónde podemos empezar. Vamos a irnos por aquí. ¡Uf! ¿Esto qué es? Vamos a ver. Por aquí. Por aquí. Reportables. Claro que está por aquí cerca. ¿Vale? Nada. Eh... Podríamos irnos aquí. Yo creo que un poco más se va a hacer aquí. Yo voy a dejar esta aquí la partida de hoy. La verdad es que ha sido corta. Pero es que no... El juego ya no da más de sí. A ver si hay alguna misión por aquí chula. Pero creo que esta ya no... No da más de sí. Pero nada, espero que os haya gustado todo... Lo que he hecho yo hasta ahora. Y nada. Un saludo. Hasta la próxima. Chao. Chao. Gracias.